Bloomberg, esta agencia de noticias estadounidenses, esta compañía de información, está diciendo que el acuerdo de Walmart de México con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en México, por 8.079 millones de pesos, que ustedes recordarán, pagó Walmart al SAT, se produjo porque Walmart quiso evitar posibles cargos penales de fraude fiscal. Así lo está publicando esta agencia de noticias, está diciendo que la compañía de origen estadounidense Walmart, pues, enfrentó una seria acusación del gobierno y por eso accedió a pagar los impuestos. Ustedes, dice la nota de Bloomberg, a principios de este año los funcionarios presentaron una denuncia penal ante fiscales federales sobre la estrategia de la unidad mexicana de Walmart.